Preguntarles si el gobierno puede actuar de alguna manera para presionar a los equipos de la Federación de Fútbol para prevenir conductas violentas como lo que sucedió el fin de semana pasado en Tijuana, en el juego de los Xolos contra el León, que hubo pues golpes ahí con los aficionados, un grupo golpeó a los aficionados. Bueno, no es un gobierno federal que tenga por divisa el presionar a nadie. Sí creemos que tiene que haber garantías para todos y sobre todo tratándose de todo tipo de espectáculos, tiene que haber garantías de seguridad, que las autoridades de protección civil, municipal, estatal o federal son los encargados de vigilar, por ejemplo, que no se rebase los aforos. Hay otras entidades o dependencias municipales, estatales y federales que se encargan de que el desempeño de este tipo de espectáculos se lleve con bien y que no se violente, ¿verdad? Por ninguna causa. Vamos a comentar con la coordinadora de protección civil, quien seguramente presentará un informe pormenorizado de los hechos y tendrá ya, ¿verdad?, el deslín de responsabilidad de las autoridades municipales y estatales. Muchas gracias.